Tengo la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Armando Ríos Piter, senador con licencia, ex candidato a la presidencia de la república, y hoy uno de los voceros de la campaña, el candidato presidencial José Antonio Meade. ¿Cómo estás Armando? Yo soy Pascal, que me gusta compartir con tu amplio auditorio, buenos días. Bueno, oye, pues ayer presentó su libro, este tipo de ejercicios, a ver cuéntame, dame tu opinión, ¿qué tanto sirven para que el electorado pueda tener más información del candidato? ¿Realmente son un instrumento de campaña útiles para los enterados? ¿Para qué objeto tiene el libro? Pues yo a mí me parece que es fundamental que a 33 días de que sea la elección, o digamos que los mexicanos tengan que decidir por quién van a votar, pues tengan elementos para que esa decisión sea una decisión aterrizada, clara, con conocimiento, porque si hoy hay que hacer algo es saber qué es lo que piensa para el país un candidato. Y frente a las ocurrencias que nos ha tocado escuchar en materia de seguridad con la ministra para los criminales, o con clara inexperiencia por parte de otros, la verdad es que creo que la presentación del libro de José Antonio Meade nos permite saber de manera concreta cómo se piensa, por ejemplo, incrementar la capacidad de investigación para disminuir impunidad. Bueno, pues eso implica invertir recursos para cuatriplicar los ministerios públicos en el país, que se vuelvan ministerios públicos capacitados, cuántos recursos hay que meterle. Pues hay que saber de qué va cada candidato y creo que se presenta en un muy buen momento, porque hoy con 30% de votantes indecisos y nada para nadie aún en la elección, pues la gente está volteando a ver qué es lo que las personas están ofreciendo. Y ahí es donde José Antonio Meade, como lo demostró en el debate, pues es mucho más sólido, mucho más fuerte que los otros candidatos. A ver, tú buscaste una candidatura presidencial independiente, creo que tienes un pulso del país, ¿tú crees que la gente realmente está buscando propuestas o estamos frente a un electorado que está muy enojado y que está más bien pues rechazando cosas más que buscando fundamentar su voto en propuestas sólidamente construidas? Mira, yo lo veo en dos rubros, ¿no? Hay un gran enojo, tú lo acabas de decir, hay una molestia y dictación. La gente hoy se está manifestando, pues digamos como de bote pronto, su malestar le dice. Pero está demostrado que conforme más van avanzando los días y más la gente se va enfrentando a la seriedad, a la responsabilidad de tener que votar, pues también la gente le está pensando dos veces, ¿no? Ya tenemos, digamos, varias experiencias en las que se ha votado por emoción y hemos tenido malos sexenios. Eso me ha tocado escucharlo de mucha gente. Y es ahí donde yo veo, te lo digo porque he andado por la República y ahora nuevamente acompañando a José Antonio Mil. Es donde la gente dice, híjole, pues no me gusta el pre-count, pero sin duda alguna José Antonio Mil es el mejor candidato, quien tiene más experiencia, más preparación, quien puede conducir mejor al país. Es ahí donde está en este momento la campaña. Por eso he comentado que, por ejemplo, cuando tuve las impuestas, dices 30% de indecisos. Pues la gente es que todavía no hay nada para nadie. Esos indecisos están volteando a ver quién puede ser la segunda mejor opción. Eso es algo muy, muy claro. No quieren, por ejemplo, que López Obrador gane. Están esperando a quién es el que está en el segundo lugar. Tú lo escuchas en muchas sobremesas seguramente. Pues bueno, ahí lo que están volteando a ver es quién puede ser quien mejor guía al país, quien conozca más las soluciones para México, quien tenga las mejores propuestas para combatir la inseguridad o para mejorar los ingresos de la gente. Ahí está donde está en este momento el debate. Y fíjate, las encuestas dicen que el 50%, la mitad de la gente que ya hoy dice saber por quién va a votar, 50% de la mitad también dice que podría cambiar su voto. Entonces las propuestas y la claridad en las mismas, el sentido que le haga el electorado, cada vez va a ser más importante con ese avance para llegar al primero de julio. Pues qué bueno que hoy José Antonio Mí presenta su libro, nos dice qué es lo que va a hacer en materia de seguridad, cómo va a mejorar los ingresos de la gente, cómo va a mejorar la salud, pues para que esos inciertos puedan definir. Yo estoy convencido de dos cosas, Pascal. Una, que Andrés Manuel va a volver a perder porque es precisamente en esta etapa en la que no logra terminar de amarrar, no lo ha logrado terminar de amarrar en otras ocasiones. Y es ahí donde cuando se le empieza a cuestionar, oye, ¿cómo vas a arreglar ese tema? No, pues no se puede combatir el fuego con el fuego. No, ya, seamos serios, ¿no? Respondamos con claridad. Ahí es a donde empieza a patinar siempre al final de las elecciones. Por eso estoy convencido que va a volver a perder. Y segundo, que quien en ese electorado incierto, en ese electorado switcher, puede aterrizar como persona, mayor claridad de las ideas, mayor liderazgo, mayor capacidad de sumar los puestos. Gracias, José Antonio Amico. Estoy convencido que va a ganar el próximo 1 de julio. Oye, pero no están, a ver, quiero insistir un poco, ¿no están como cuesta arriba presentar propuestas en un entorno donde se impone el chistorete, donde en los debates salen las láminas con fotos que cuentan historias a medias o distorsionadas, donde un candidato saca su cartera? Es decir, tratar de argumentar con propuestas como creo que se puede decir objetivamente y lo intentó hacer José Antonio Amico en el pasado debate. ¿No rema un poco contra el ánimo general que como que no quiere escuchar propuestas, como que entre el hartazgo y que por muchas razones, y tú lo sabes, pues de repente no se toma muy en serio la política, pues no están más bien dispuestos a escuchar cosas mucho más elementales, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que si a José Antonio Amico fue bien en el debate, porque eso además de todo creo que ya pasada la semana fue evidente que él fue quien mejor se dio en esa discusión, en ese debate, pues precisamente por eso, porque la gente, pues sí se ríe de lo de la cartera y de lo de Ricky, Ricky, Canallín, etcétera, pero pues la gente lo que quiere es tener una buena administración, un buen presidente, una esperanza de que México va a estar mejor y lo que quiere es ver un líder que le pueda conseguir, que le pueda conducir. Yo creo que en eso se basó, pero es que a José Antonio Amico le fuera bien, porque fue firme, fue contundente, planteó propuestas, y ya cuando lo comparas, ¿no?, con alguien que se vio pequeñito como Ricardo, cuando López Obrador le da su sape de Ricky, Ricky, Canallín, que lo deja en una dimensión de inexperiencia. Pero por el otro lado, ves a López Obrador que cualquier cosa te la soluciona combatiendo la corrupción y la honestidad, ¿no? Pues ya hay un meme ayer que me da mucha risa, oye, López Obrador, ¿cómo vamos a ganar la Copa del Mundo? Pues combatiendo la corrupción y con honestidad. La verdad es que la gente ya con ese disco rayado empieza a exigir y a pedir que haya cosas más serias. Entonces yo veo que eso permite que avance no solamente la exigencia de propuestas, sino que quien se ponga en ese contexto, en esa condición de plantearlas, de promoverlas, de discutirlas con la sociedad, es quien va a seguir avanzando. Por eso yo creo que José Antonio Amico, qué bueno que presente su libro, qué bueno que ahí podamos comparar, porque además de todo, pues me parece que es mucho más, tiene mucha más cárnica que la que tienen los libros de los autobuses. Tiene el propósito, Ricardo, no tiene, pero sí el libro de López Obrador, ¿no? Es un libro interno, dice, ¿no? Oye, oye, Armando, ¿tú cómo vas a resolver esto que mucha gente dice, bueno, uno escucha de todo en esta campaña, pero yo he escuchado a personas que dicen, pues sí, me gusta MID, pero eso de votar por el PRI es medio intragable para mí. A ver, tú vienes del PRD, saliste del PRD, digo, nunca has estado en el PRI, sin embargo apoyas a MID. ¿Tú cómo resuelves en lo personal ese dilema? Fácil, ¿no? Hay que votar por la mejor persona, por la que tiene más experiencia, más preparación y más sensibilidad para construir equipos que acepta otras visiones para construir soluciones para el país. Por lo tanto, en mí, sin duda alguna, es superior que los otros candidatos. Ricardo Banaya tiene poca experiencia, apenas cinco años para ser presidente, pues la neta me parece poco serio, ¿no? O sea, yo creo que él debió haber sido antes presidente municipal de San Juan del Río o algo así, ¿no? O sea, ser presidente es algo mucho más serio y a él le falta experiencia. Y por otro lado, pues yo me conozco ya la travesía de López Obrador, siempre a final de cuentas, termina sin capacidad de amarrar con el electorado en cuanto a qué es lo que verdaderamente quiere hacer para el país. Por eso creo que va a volver a perder. Entonces, yo no tengo ninguna duda. Hay que votar por la persona y hay que exigir que al votar por la persona pues los partidos evolucionen. El PRI trae un costo de la marca terrible, pero también lo trae el PAN, el PRD, Morena mismo, que es un partido nuevo y excesos terribles. Entonces, los partidos tienen que evolucionar. Yo así lo digo como experiente independiente, lo sigo pensando. O sea, hay que votar por la persona porque hay que tener un buen presidente de la República. Oye, tengo unos pocos segundos, pero no quiero dejar de preguntarte. Digo, eres paisano de Néstora Salgado. Dame tu opinión sobre este tema. Mira, yo creo que no hay que caer en el teatro que se quiere montar por parte de Néstora, ¿no? Ella fue señalada por delitos de privación de libertad de la gente y por cobrar para liberar a la gente, a jóvenes, a mujeres, a personas en específico que retuvo de su libertad y que para soltarlos pedía dinero. Eso se llama secuestro en el Código Penal. Entonces, que eso fue acusada, que eso fue señalada. Entonces, quererlo vestir de otra cuestión, pues me parece que es caer en un teatro que no podemos caer porque lo que el tema de Néstora define no solamente es el asunto de si cometió actos de secuestro o no, sino es de que no podemos permitir, mi querido Pascal, en este momento ni ningún otro, que la gente tome la justicia en sus manos, que de repente diga, ah, pues como Pascal me entrevistó y no me late cómo me entrevistó, pues vamos a guardarlo una semanita, ¿no? Porque está cometiendo actos que a nuestro juicio están en contra del buen convivir. Eso fue lo que pasó en el caso de Olinalá. Ella se inició como jefa de un grupo de autodefensas, de policías comunitarias, que además de todo, jamás estuvo amparado por la ley 705. Alguien Guerrero hay una ley que permite el funcionamiento de los policías comunitarias en este contexto. Pues es en lugares con presencia indígena. Sí, Olinalá no es. Por lo menos la cabecera municipal no es. Ayer nos lo decía el exalcalde. En efecto. Entonces, ella privó de libertad a gente y anduvo cobrando por eso. A veces 5 mil pesos, a veces 20 mil pesos. Entonces, que eso es de lo que se señaló y salió por fallas en el debido proceso. Eso fue lo que dijo José Antonio Mil. Y me parece que lo que pone a discusión es el modelo de seguridad de López Obrador frente a lo que quiere usted tener. Mientras López Obrador habla de amnistía a los criminales, pues lo que plantea José Antonio Mil y ahí viene en el libro es fortalecer a las instituciones para darle mejor a las policías, tener mejores ministerios públicos. Bueno, pues a qué le quieren apostar. Si uno le quiere apostar a que unos cuantos tomen la justicia en sus manos o a que nuestras instituciones, por mal que estén, las mejoremos, las limpiemos y hagamos que nos riman cuentas a todos los mexicanos. Yo creo que lo segundo es lo que quiere México. Pues muy bien, Armando, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo. Abrazo fuerte, Pascal. Saludos. Gracias, Armando Ríos Piter, uno de los voceros de la campaña de José Antonio Mil.